Hola que tal gente, nos encontramos aquí en el Xbox FanFest, este es el día viernes, el Xbox FanFest va a estar viernes, sábado y domingo de este fin de semana Y pues bueno, estamos aquí llegando a penitas, ahí se ve el fondo, mira nada más, que chulo, que bonito Y pues bueno, a la presa se nos dan cosillas especiales, vean nada más esto Una mochila güey, preciosa, está muy bonita, muy bonita, también me dieron por acá, este, es como una tarjetita Con esta tendré acceso a una sorpresa, no sé de qué están hablando, pero bueno, la voy a guardar como si fuera mi alma güey Vamos a ver qué nos traen el día de hoy, qué sorpresas hay, lo que más espero de este día es ver a Gil Spencer Y estrecharlo de la mano también como empresario que somos, ¿no? Ahí está Gil Spencer, ahí está güey, soy tu fan, no te vayas güey Una masilla ¡Hola mágicos! Es un orgullo y un premio para nosotros tenerlos hoy a todos ustedes aquí Mi nombre es Nashlamina y he tenido el gusto de estar en el equipo de Xbox desde que lanzamos la primer consola Y eso me ha permitido estar muy cerca de ustedes, vivir experiencias y vivir momentos increíbles Fan Fest es un evento que ha recorrido muchísimos continentes y hoy está aquí, en América Latina, en la Ciudad de México Nuestro amigo, Phil Spencer ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! It's hoy films que haec 해요, a todos ustedes,やってisiday y hoy está aquí, en lunes возможность de usar esto,енного Y en lo que todo es predictable Nuestra masa del programa dondemmas el Congreso Gracias, Carlos Suena Porque esperes it ver al día con ustedes en México Alí en México grande aquí en la ciudad de México. Tenemos 32 equipos de todo el mundo. Van a competir solamente en México para ganar $75,000. Este premio especial reconoce a Splice como el Equipo Mejor Ranqueado en el Gears of War 4 en Latinoamerica. Hola México, es Frank West. I'm taking a break from killing zombies to thank you all for your support for Dead Rising. Can wait for you all to join me in Willamette. Have a great FedFest. Console with a built-in 4K Ultra HD Blu-ray player, 4K video streaming, supporting HDR gaming, HDR video. Tenemos que hacer algo muy especial para nuestros fans en México para hacer Xbox y Gears of War 4 número uno aquí en México. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Ya terminó la conferencia. Entró Phil Spencer, acá el boss, por si la gente no lo conoce, que sorpresivamente en algunos eventos de cuando estaban preparando, anunciando el Xbox FanFace, de repente decían, y va a estar Phil Spencer. Y la gente así de, ¿y quién es ese? Phil Spencer es el boss acá, el jefe acá, el más alto mando de Xbox. Y a nivel mundial, no lo más aquí de México. No se me confundan. Pero bueno, entró Phil Spencer a agradecer a México por ser una de las regiones con más fans, con fans más leales hacia Xbox. También estuvo Mayor Nelson, que él pues también nos dio las gracias, que dijo que también era la primera vez que estaba por acá, por los México, y que era un gusto conocer a tantos fans de la región. De hecho, les dijeron que de Halo y de Gears of War, ya como lo había dicho yo en algún otro video, estamos entre los primeros lugares como fans. Ahora hay que agradecerle a los México por ser tan fans, para que nos traigan gente tan grande como Phil Spencer y Mayor Nelson. Estamos aquí en el lugar donde se juega Halo Wars, y bueno, la novedad que platicaron aquí es que ya no se necesita jugar de la manera tradicional Halo Wars. Señorita, por favor, déjeme grabar, por favor, señorita. La novedad es que ya no necesitas jugar Halo Wars de la manera tradicional. Bueno, eso es obviamente un modo aparte. Y en este puedes jugar nada más por medio de cartas. Tú no tienes que preocuparte por generar suministros, o acá organizarte con las tropas, nada más significa la guerra. Y nada más es atacar, 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 por medio de cartas. Y bueno, aquí en el Xbox Man Fest también lo puedes jugar. Y ya estuve jugando un ratito a ver el Rising 4, se ve bastante bien. Lo diferente en este título, pues, es el exotraje, que bueno, te da habilidad de chonches, y te puedes golpear y mantener armas como el lanzallamas, que si no tienes el exotraje, no puedes usarlas. Va bastante bien, la verdad es que yo soy fan de Dead Rising 3, y de la forma en la que podemos jugar en el mundo abierto. Y, pues bueno, obviamente, la cantidad de armas que podemos crear en Dead Rising 4 es masiva, y eso es lo choncho del juego. Se ve bastante bien, bastante bien. En persona de aquí, Frank West, siempre me gustó su estilo, siempre me gustó su voz, y yo creo que le daría un beso. Estamos en la mejor parte de el Xbox Fan Fest, la fila. Hola muchachos. ¿A poco no es la mejor parte del Xbox Fan Fest? Ah, güey. Yeah. Es verdad. Aquí convivimos, aquí nos platicamos nuestras... nuestras penas, sabrosión, nuestras propiedades. Conocemos gente, mucho gusto. Mucho gusto. Aquí tengo al señor Raba, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo están, amigos? Aquí en el Xbox Fan Fest. ¿Qué te compraste? ¿Qué te compraste? Que me compré, que me compré, adivinen. Oh, yeah. Muchas balas para que no falten, y a balasear gente, inocente, claro que sí. Es así de balas más durotas, ¿no? Bien durotas. Bien durotas. Así nos... Así como nos gustan. Por ahí está Ari. ¡Lari! ¡Eh, Ari, 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 Ari! Hola, mi manager. El manager, ¿cómo estamos, banda? Lanzaron ese control, y ahorita me lo firmó nada más el manager a menos que Phil Spencer. También a... ¡Oh, sí! Aquí estamos formados para esperar otro control. No nos sobra. Muchas felicidades, por eso ahora vas a ser mi manager. Va, el manager, ¿por qué no? Yo tengo mi control, gente. Es el primer control de edición especial que tengo en las manos de Xbox. Yo habría invertido en el control de Titanfall, pero después de ese, este es el control que más me gusta, que más me encantó. La verdad, muchas gracias, muchas gracias, Xbox. Lo voy a poner en su altar. Venga, venga, porque vale mucho la pena probar Death Racing y Halo Wars. Creo que son los lanzamientos más chonchos que pueden probar antes que nadie viviendo aquí en la Xbox FanFest. Muchas gracias, Xbox México, por invitarme. Muchas gracias, Xbox, por tomar en cuenta a los fans y hacer este tipo de eventos que la verdad valen mucho la pena y sobre todo los regalos. Yo creo que nadie se fue disgusto el día de hoy. Muchas gracias, gente. Nos vemos en el próximo video y en el próximo momento. Bye. Y acá detrás tenemos a Orko. Él ahora es este... Creo que directivo de Xbox también. Está a la derecha de Phil Spencer. Ya se le subió, güey. Ya no habla. Vámonos ya. Un pinche güey. Un pinche güey crecido. En la parte de acá atrás tenemos a Phil Spencer firmando autógrafos. Phil. Phil soy tu fan. Soy tu fan, Phil Spencer. Pues bueno, ahí está. Una foto, aunque así, de lejitos. Pónganme. Pónganme mi cara aquí. Pónganme la al lado del güey que está ahí. Porfa. Me la mandan por Twitter y ya yo la posteo. ¿Va?